saludo familia ya estoy aquí en daytona este weekend tengo dos compromisos el primero va a ser mañana que es el torneo de mi niña torneo de cuando estamos desde daytona beach ahí está el relojito, ahí está la playa ahí está todo el hotel mañana sábado lucha con quest 5 ahí estaremos reportando para ustedes vamos a estar grabando un par de videitos tirando fotos y vamos a ver si hacemos varias entrevistas para super lucha y al blog si se puede también vamos a ver si nos lo permiten creo que son han dicho que son bastante tristos en cuestión de de la prensa y todo pero pues me imagino saber muchos charlatán por ahí dañando el negocio pero vamos a estar por ahí me arreglé los dredlos así que si se ven un medio abierto todavía es por eso mismo ya nos encontramos aquí ya ahora las 5 comienza el lo que viene siendo el meet and green ya hay varias gente hay bastantes personas bueno saludos a familia ya estamos dentro de estamos ahora mismo en el meet and green en el meet and green ya está arriba adentro está me cabú por ahí vi a polo júnior romeo el cubano arturo estaba hablando con los con el público que se está acercando también está el invader por allá veo sabio vega agente bruno boricosa guerrero controvertia y por ahí y por ahí y por ahí seguimos aquí ya terminaron el meet and green en un breve minuto comienza lo que es lucha compuesto NJCW. 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 замет becomes no roster! NJCW. press,ăng OVER, ¡Gracias! ¡Venga, Gragi! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Cajito, vájate de la cuerda! ¡Vamos! ¡Vájate! ¡Uno! ¡Sé! ¡Arriba los Seco Locos! ¡Uno, dos! Teco Rico lo hace mejor. ¡Dale, meneado! ¡Dale, meneado! ¡Dale, meneado!